Solos los dos, el mismo pan, un trago por terminar Una mirada en la oscuridad y una hasta mañana Solo un momento más, solo un minuto más Cuando tú te vas, que nada es igual Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No te vas, que nada es igual No te vas, que nada es igual